El alcalde de Tibú habló sobre la tercera feria de agroindustria que fortalece el comercio en los sectores de esta región del Catatumbo. Las palabras se enamoran pero los hechos se arrastran. Esto es un hecho dignificante, esto es un hecho maravilloso. Esta es la verdadera cara del Catatumbo, la verdadera cara de los tibullanos. Y, ¿qué les podemos decir? Visítenlos, conozcan. El Catatumbo y el municipio de Tibú es un territorio lleno de oportunidades. También lleno de necesidades, pero con un agente y unos equipos de trabajo muy bien articulados para que podamos transformar todo el futuro de las familias y de los campesinos que tenemos en esta región. ¿Hay tecnología, hay producción, hay de todo? ¿Qué nos puedes pedir? Aquí hay de todo un poco en las medidas de lo que tenemos en el municipio, pero también de las necesidades del mismo. Hay maquinaria agrícola, tenemos productos productivos que se generan en la región, tenemos muestras del trabajo que hace la comunidad barí. Hay una situación que hay que verla, hay que describirla. Cuando inicialmente arrancamos, cuando esto nació, hace tres años, era muy pequeña, hoy hay más de 108 están, de los cuales solo un poco más de la mitad son del territorio, los demás son invitados. Esa es una muestra de que las empresas empiezan a creer en el municipio de Tibú y en las grandes fortalezas que tenemos en toda esta región. Detrás de eso hay una gran articulación, háblenos al respecto. Yo creo que esto es una colaboración de todos, bajo la dirección de SAS, del ingeniero Hernán. La gobernación hace parte, el ejército hace parte, la iglesia colabora. La alcaldía hace sus aportes, todas las comunidades están trabajando, han prestado muchos. El Banco Agrario aporta recursos y tenemos una gestión bien organizada a través de FE en Colombia que hace mucho más fácil el trabajo en nuestra región. ¿Cuántos negocios la feria pasada? ¿Cuántos negocios se cerraron? Se cerraron negocios por más de 900 millones de pesos, esperemos que este año superemos siquiera los mil. Hay un producto que se está promocionando que se cultiva acá, la piña Gol. Antes se traía de otros departamentos, ahora la producimos en esta región. Aquí se está produciendo piña, no solo se produce la Gol, se produce la pelonera, pero lo importante, lo valioso es que todos ustedes se llevan una gran imagen de lo que se está mostrando, de lo que estamos generando. Y hay un apunte muy cierto, la piña la traíamos desde fuera. Hoy la piña Gol se está cultivando en el Catatumbo, en el municipio de Tibú, pero no es el único producto y no es solamente materias primas. También estamos generando productos industriales que ya hoy se están fabricando en el municipio.